Porque estaba antes un poco perdido en el matcha, pero ha ido poquito a poco subiéndose Pues si, con losers que ha mirado la cosa, gente como Gerao, gente como Climbo, Neson que... Uh, Neson es losers, que toche eso, eh Y... no sé, David sigue... David sigue por ahí, que me suena tan bien, si no recuerdo mal, o sea que los de losers pueden stack por ahora, eh No, eso es un memory match Y están siempre jugando, pero... Vamos a ver, tú sabes que el JL va a sacar Pousel contra la cosa esa Perro viejo JL, eh No tengo contra de Bonacha, de casa me gana una partida, eh Con el Perrapato Con el Perrapato, porque es el típico matchup que no se conoce ni Dios Y al final, casi cuela, eh Vale, cuando queráis, chavales Y cuidado con este matchup, porque según la experiencia que tengo, JL es más 4, lo ganaba Estela Yo creo que es bueno, eh, para Estela Pero... el Down B está nerfeado Megaman está muy ocupado El Down B está nerfeado porque sale más tarde, cumple menos... Creo que sí, me lo he inventado Te has inventado, cabrón No, pero creo... Yo lo veo igual Creo que sí que le han cambiado algo Igual tiene mejor rango de efecto o algo así, pero... Miguel no se te escucha ahí de eso Ya, es que... no sé Me voy a hacer una cosa Decidnos si se nos oye Que ponemos el otro lado en medio Y... decidnoslo Así que... la partida esta, como te decía Que en el demás 4, yo creo que era para Estela Pero con los cambios de Megaman, sobre todo, un cambio muy importante El escudo de hojas Contra un target tan grande como Estela, el escudo de Estela puede poquetearse en 0, Que no lo coman Además están en proyectiles, a Luma Sabemos que no le viene bien Porque la pueden matar enseguida Pero también se puede tanquear Que creas que no siempre es una cosa positiva Sí, eso sí, pero bueno El escudo de hojas de transacción Te la da muy bien Rose Que es un poco flojito Es lo que se puede hacer realmente, no? Tampoco tenemos mucho Que buen comodo ese de... Oye, la sierra, eso no salió Los ítems los coge, no? Y lo... O sea, en cada un vídeo este lo hace así Sí, la sierra O sea, tal cual No te la da en la mano tal cual Pero sí que lo que te hace es... Te la pone justo delante Igual que la banana Tú hagas la A y lo coge, exacto Están los ítems Sí, banana y todo eso Sí, sí, sí Oh, sí, estamos más en el borde Teniendo la finta direccional Vamos a bajar un poquito el audio Vamos a hacer acá allá Aquí Porque... Es una buena idea lo que ha dicho Bajamos un fade en juego Para que los niveles de audio se igualicen Y ya está, no? Y aquí en Murcia el audio No sé qué pasa Que nunca va bien Tenemos aquí un audio pozo Decidnos ahora Si nos escucha un poquito mejor, por favor Pero vamos a contar la partida Y... Ojo cuidado, eh Porque... Decíamos que este matcha Podría haber sido bueno para Martinaco Pero realmente la rienda La está llevando sin duda a Rose, eh? Es aquí temprana Gastándole el salto Tenemos que ganar un personaje Que sin salto Fu... Fuera del escenario Sufre muchísimo Sí, la verdad es que La recuperación Me recuerdo un poquito A la de Sonic Básicamente es muy parecida Es mejor porque puedes utilizar el salto después Sí, pero... La finta direccional de Sonic También es mejor, por ejemplo Y la idea es que no en este juego afecta Sí Bueno, no sé Para eso Mira, ahí es lo que quería yo ver De Martinaco Todo lo que la tiene que utilizar más, sí Sí, porque es lo que te decía Es un target muy muy grande O sea, literalmente Estela es gigante Y me sorprende que no lo utilice más, eh? Ahí dejando en Luma Otro Up más Qué const... Qué contundente ahora Martinaco, eh? O sea, Rose, perdón Parece que le está haciendo totalmente la delantera Y que sería Martinaco un poco perdido en este juego Sí Estela que es un personaje, eh? Ha dicho que no era viable, no? Ha dicho antes Estela ¿Qué? ¿Te lo ha dicho él? Sí, sí, pregunto Es que yo la sensación que me da Estela en este juego Mira, ahí está El escudo de hojas No le va a poquetear el nerfeo del escudo de hojas, se ha notado Tampoco lo puede tirar tan cerca, o sea... Claro, sí Porque realmente Estela con el Up Smash que tiene tan bueno Aunque tú te meta un hit de... De escudo de hojas Tú metes luego el Up Smash Y quién sale perdiendo? Megaman por bastante Uh, ese backer que no ha conectado del todo, eh? Qué lástima Sí, pero no conecta, pero le da tiempo a tirar otro No le da tiempo realmente, sino que él ha cogido el dashback ahora después, creo Bueno, vamos más otra vez Y se huele un 3-stop, que se huele, se huele un 3-stop Qué buena cinta No, y muy bien ahí Rose también colocando el luma Sí, 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 sí Pensaba que estaba ya sentenciado, pero la cinta... Saliéndose de multihit muy bien Y mira, las tramitas de... Un super, ¿no? Así... Claro, pero me ha encantado porque... No ha matado al luma Yo creo que... No, es verdad, no ha matado al luma ni una vez, creo, eh? Es que... ¿Lo has visto? El downman ha cogido el dive de... Sí, el... Esto, eso es un proyectil al final cabo Sí, sí Eso que mata... El fire de mi youtube con fuego este Que sobra eso, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto Porque si tiene el bunker, tío, que se... Que se... Que se esfuercen y lo metan Mira, ahí está el upsmart, lo que decíamos, pero... Sí que es verdad lo que tú has comentado, que no ha matado al luma nada Nada Y eso que... A priori... Yo qué sé, con los press press, tal que es verdad que tiene el downby, estela, pero... Se tiene que centrar un poquito más en eso, eh? La verdad es que está complicado, eh? Porque... No parece que... Martinaco esté andando con la tecla ahora mismo, eh? Parece que... Estaba... Saltando mucho Se lo está castigando muy bien Robux con esos... Eh... Antiaéreos todo el rato Y... Sobre todo, es que es eso, no le ha puesto desventaja casi nunca, eh? Yo creo que la clave es acabar con el luma, eh? No sé, Martinaco creo que en el más 4 no jugaba, eh? Creo que es nuevo de ahora, de ultimate, o... O está en plan... Eh... No me acuerdo, de verdad No me acuerdo Creo que sí que llevo a jugar en los últimos torneos, estoy seguro, eh? Puede ser, pero bueno, estela también aquí en... En Murcia que tampoco juega, pero... Sí, a ver, tenemos historial de estelas, pero estelas activas... Nadie, nadie Porque... Eh... Chansey ahora que juega? Chansey juega... No sé, Chansey la jugaba, la verdad Sí, pero que juega... Ahora no juega ya esto, ahora... Que no ha venido, por cierto, Chansey Que está haciendo los deberes, otra vez El cuaderniño de verano Estas los boyscouts, confirmamos Yo creo que está haciendo el curtirio cuaderniño de verano, sabes? Que te dan... Las soluciones que tus padres te dicen ¡No las mires! ¡No las mires! Y tú siempre las acabas viendo Ahí está Eso está bien, pero entrando por arriba Porque así se... Se quita el lino de las que las que las... Sí, pero... También es un problema, eh? Porque... Los abs más y el... Es lo que te decíamos Mira, la cazando a los antiaéreos muy bien Esta se está haciendo mucho rar finado Ahí el de ventaja Se nota enseguida Sí... Pero sobre todo el neutral también, eh? El neutral... Oh... La puerta piada de los... Ese salto... Ah, igual por el... No, ahí a la llena Sí, tiene pinta, tiene pinta Ah, vale Y... Pero nada, a ver... Yo me imaginaba conseguir un poco acabar con el lumbar Que es lo que estábamos diciendo Que es lo que le estamos mal Es que... Es que... Más sacrificio de nada Habíamos dicho antes que tal Pero es que... Ahí está Ahí... Pero es que tampoco te ofrece... Tampoco puede, tampoco puede La ventana de punis no es tan grande como para meter... Un fire o algo al... Ese down throw ahí... Pero creo que el back... El back throw lo quita... Mira, primera vez que tira al lumbar pero lo paga con la vida, eh? Muy bien Se nota, Rose, que enseguida que ve que el otro va a intentar... Mi... Un mínimo landeo encima suya A ver... A ver... A ver... Hablando de... De landear... No esta vez no landear, pero llegar al borde No lo ha conseguido Le ha metido un shit downer Pero kilométrico, eh? Le ha pillado muy abajo No se si Rose tendra palanca en el césped o tilts Yo creo que con este la te compensa mas tener palanca, eh? Si, no, porque los tilts al final... No son... La... No, pero... Para espacear si y tal, si, pero... Yo creo que si se le intenta, eh? Y bueno, ahí... Y bueno, ahí... Y bueno, ese... Y bueno, ese... Y bueno, ese... Es que verdad que... El amant tiene el peso perfecto para que... Le entren los combos, eh? Ya entran los combos, eh? Si, si, si... Y ese... Y ese... Up throw a... Uair, classic combo de estela Reculando cada vez Mientras el luma cubre otra parte del escenario Muy bien ¿Ves? Es que... Es que... Es que... Es que... No, pero muy bien el mixeo de landing Es algo que no ha hecho antes Creo que... No, y Martinaco lo esta viendo bien Pero es que Rose... Es que es claro... Asusta, asusta, si Es... Como se te ocurra ponerte un poquito por encima mía Te vas a llevar una vez Antes jugaron en Pueblo, verdad? Creo ¿Antes en Pueblo? O porque no he estado yendo dos Uno de los dos, no me acuerdo No lo se... Pero este mapa... La verdad es que no se muestra la energía en elegido Y cada vez estaba baneado con Memo No, ese seguro la verdad Igual Martinaco se siente mas seguro Con las paredes que sean... Igual dice que a lo mejor el teleport se le fastidia El teleport digo yo El api Se hace un boralcidio Si, pero no es lo mismo Yo vuelvo más con los telepots Con el api de... Ojo, ahí si que esta en muy mala posición Tiene que llegar con la finta Uh... La idea era muy buena porque realmente cubrir Es lo que tienes que cubrir Pero... El timing no ha sido el mejor ahí Pero ha tradeado En mitad del... Si Es difícil ahora para Martinaco A ver como intenta Yo creo que falta un poquito de juego con la sierra también Que estamos viendo a los... A más, a más, a más top Y vemos que juega mucho con la sierra Porque tiene un montón de confus Sierra Bakker, Sierra Amp... Si... Quizás yo hubiera Martinaco ahora mismo un poquito plano ¿No? Como falto de ideas en el sentido de que... Eh... Está siguiendo el game plan de saltar mucho y tal Y tal A veces le funciona, a veces no Pero por lo general no Como ahí Y nada Vuelve a la desventaja Le pone la pie de salto No tiene salto ahora Vuelve al borde Es que bien está reculando Rose Que bien, eh Y se muere No, 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 no Oh, eso sí No, oh Podría haberte quedado con el... El downer, sí Sí, 2-0 Perdón por no... Cambiar de marcador Pero un poco el machaculo